Fútbol League Así que vamos a ver Después de lo que va a ser el Pointos Vamos a ver qué equipo va a arrancar en la ofensiva Y esta final promete un alto nivel de flag fútbol Y con este silbatazo viene el kickoff A cargo del equipo de Monarca En la recepción Elaine Jiménez Por el equipo de Cyclones Sobrepasa la 40 y habrá primero a la 20 Diana Santos La QB Ahí también vemos a Diana Vallada Sale el motion Un fake de corrida con Diana Vallada Tiene espacio y buena yarda El alcance de Todo listo para el equipo de Cyclones Buena y alza la presión de la delay de Monarca Tenemos sac, sac Mientras tanto Ileana se recupera en el look Buscando a Diana Vallada Y A la derecha para ver si pueden complicar a la ofensiva de Monarca Sale el snap Suelta pase un fake Liliana Santos Suelta pase el largo Conecta Con la número 81 Y tenemos Touchdown Cyclones Pero no me salte No En la línea algo que no les gustó mucho Y tenemos una bandera Holding de la O-line del equipo de Cyclones Y sumado a la situación Tenemos All-Star Recordar que Para todas las personas que no nos pueden acompañar en este momento Pueden disfrutar por la señal de coste de este compromiso ¿Dónde cae? El penalti chico Va a dar el avance Y recortar que el equipo de Monarca Este penalti sumamente táctico Tenemos aquí un Compress Twins del equipo de Monarca Tiene el tiempo La QB Suelta pase y trataba de buscar a Charney La número 40 se queda con el pick No sabía que todavía tenía los picks puestos Y lo Dos yardas a la 20 Sale el snap Claro que sí Un fake Las tiene Diana Vallar Sigue corriendo Tiene espacio Y el tackle De la número 03 El equipo de Cyclones Donde Lleva este orden El coach Erick Espino Espera Ileana Santos Mira a su costado derecho Con Diana Vallar Incomplicion Marcador para el equipo de Cyclones Miliana Santos Con un fake Tiene espacio Bueno bloqueo O sea ahí La defensa Nueva oportunidad del gol Para el equipo de Cyclones Ajusta 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 Eligena El costado izquierdo Entra Pero buen apoyo De la OLE Para el pase Que queda Y Logran cuando Presentan los ajustes Y la defensa También comprimen Yardas Mantener el cero De momento Acá el pase Hace incompleto Sin penalización Y tenemos En su segundo drive De este compromiso Recordemos Que estamos en acción De la primera mitad De este duelo Por el tercer lugar En donde El pase Completo Muy buena Para el equipo De Monarcas Carmen recibe Lo hoy De buen apoyo De su gol Le encuentro inmediatamente Allá Sir González Pero Quiero Charmaine Espinosa Y cuéntame esto Veremos lo que saldrá Con el play En acción Con la tercera Oportunidad Hay un penalti Previo Al La que saque La jugada Y no Es fallar El play Sorprendente Menche Repetimos Cuarta Perdón Era tercera Pero Ya un Monarcas Y ahora Incluyen En sus filas De la D-line A la Señorita Diana Bayard Carla Carla recibe El snap Hay penalti De por medio Inmediatamente Pegadiza La marca Marigal Penalti Va a caer Me parece En contra Del equipo De Monarcas Claro que sí Ahí le están consultando A la capitana De la defensa De Cyclops Estaba en un Illegal Shift Y le cuesta Esto Después del Penalti Para sus Monarcas Que repiten Primer down Con un tanto De yardas Más lejanas A la 20 Double QB Y se le escapa El Ovo Y a Eligaliano Pero No se van a rendir Hasta tratar De poner puntos En el marcador El equipo De Monarcas En segundo down Tras No poder sacar Adelante La opción De Double QB Tampoco pueden Primera mitad Tras la acción Hay cambio De QB Y entra Eligaliano Al pocket Y vía terrestre Buscaba Y siguen dando De que hablar Ahorita mismo Aquí en la silver Sin duda Alguna hay experiencia Y talento De parte de la silver Monta Aquí el pase Corto Pero No suficiente Se van arriba En el marcador Antes de La segunda mitad Buscando carburar El equipo de Cyclops Vuelve a correr El reloj Y Liana Santos El pase Uy Que incompleto Le sale Aquí tenemos El segundo down Sale el snap Y Liana Ahí encuentra Receptora abierta Del equipo de Cyclops Todavía mantiene Los flags puestos Y ahí En el último instante En el último respiro Se están al lado 40 Tiene tiempo El equipo de Cyclops Un trip Sin pierda Sale el snap Ahí tiene tiempo Muy buena la protección Y encuentra nuevamente Como el momento Minuto y medio Restante Del first out Del compromiso Segundo down Y se juega a la 20 Para el equipo de Cyclops Pase Claro En tercera oportunidad A la 20 Tenemos Que se rompe el pocket Inmediatamente Buscando Sandy El gol No hay nadie Está cayendo En cuarto Down A la 20 Iliana Con el pompe Tiene que sacarlo A tiempo Pase cruzado Su momento En el primero El Ejiménez No se puede hacer Con el ERC Esca Hay ping Hay ping Hay ping Y bandera De porpedio El deflect de la jugada anterior Anunciaba esa jugada Que terminó en ping Para el equipo de Monarcas Bueno el equipo de Monarcas Tras el I&G Pero de igual manera Con tiempo Y una Pausa de juego Todavía restante Para el equipo de Monarcas Que manera Con el Ejiménez Vuelve a correr el reloj Tras la detención Del mismo Hace unas instancias El y Galeano Nuevamente vía terrestre Luego de escaparse Todo dentro De la legal Sale el snap Consigue a Charmeida En finosa El tiempo Se desparado Prevenido No queremos Sorpresas Ahí corre el reloj Queda poco tiempo Parece que va a ser La última jugada De la primera mitad Y sí Con esta jugada Con este catch Termina la primera mitad Del partido ¿Dónde quedaron Con el subcampeonato? Aquí el Wicat Dando la orden Pide un stop Momentáneo Van a ajustar Aquí Mientras esperamos La señal De nuestra compañera Recordamos Que este partido Es tercer lugar Al igual que la gran final De esta copa Pacto ético digital Verano 2024 En la Silver Flag Pacto League Está por la señal De cost Porque lo local Está aquí Así que tenemos Maromá Para rato Porque no solo se ve Esta noche Lo pueden ver En la semana Lo pueden también Buscar en el antemán Para tener el recuerdo De esta noche Tan memorable Y sale la patada Cyclones Claro que sí En cortita La patada A la 40 Y bueno No le van a dar Penalti táctico Lo van a defender Del lado de Cyclones Snap alto El italiano Buscaba el pase Incompleto Cyclones Monts Esta noche La barra Dicen que la barra De Cyclones Barra brava Nunca se deja Ya no van a perder Una Nunca Me consta Así que bueno De momento En lugar Aplicadísimo Así que vamos a ver Que se trae En el trips derecha El equipo monarca Marcado El doble QB Y nuevamente Héctor Aumento de Downs Por lo que En segundo Y 22 El y Galeano Busca Le dio muy buen tiempo A su bola Y no encuentra Receptora Tiene que ir Vía terrestre Y aparece En la acción Tendremos Tercero A la 20 Para el equipo De Monarca El y Galeano Espera Por donde Va a soltar El brazo Alete El pase Incompleto Sontor A tener En consideración En cada uno De estos partidos De esta noche Mientras tanto El cuarto Down Post Di Fleg Viene Con buen pase Buen trazo Pero incompleto Araceli Elaine Sandivel Y Diana Como cruz de receptora Para Eliana Santos Que va a buscar A Araceli Inmediatamente Pase Completo El trips derecha Para ver que trae La ofensiva En esta jugada De esto Repitiendo Formación A más Un poquito más Al White Estaba Elaine y Ben Igualmente Jugada Para recuperar Para recuperar la pelota De momento Nos vamos Con un coach De Diana Bayer Que ha acompañado En el backfield Pero ahora sí Colapsó el bóquer Tenemos De Monarca De Monarca Destacado trabajo De la D-Line Del equipo De Monarca En esa pasada Jugada Mientras tanto acá En la corrida Con Diana Bayer Nuevamente Muy buen cierre Sin duda alguna Una jugada bien complicada Pero que igual Termine en recepción Y alguna ganancia De yarda Para el equipo De Monarca Buscando aquí El Eukan Lager 9 minutos Restantes De esta segunda mitad Veremos Como responde Cyclones Que ha tenido Opciones Y ha tenido Para dar más Y aquí Este es un ejemplo De ello Elaine y Ben Podemos destacar Que el equipo De Cyclones Encuentra otra De su referente Van a aparecer En algún momento Héctor Vas a ver De momento El equipo De Cyclones Apuesta Por más Encuentra Elaine Jiménez Un ganador Que sale Pero igualmente Parecía que recortaba A Sandy No el golpe Para no Se escapa El último Para la casa De Cyclones Le repitieron Esa dosis Héctor Con el Jukan Lager Y tenemos Que calmar El asunto Las emociones Puesto Que tenemos Penalización Ofensiva Gisela Lamentable Héctor Entra en lo que es La zona roja Buscando Oficialmente Abrir El Chiri Iliana Santos Con doble Pumpe Pase Atrás Completo Ahora si En la buena Touch Down De Cyclones Probe La jugadora Ella En un momentito Héctor Se dio esa jugada En un segundito En un abrir Y cerrar de ojo Estaba Larry Sida Completamente Sola En el Enzo Nuevamente Busca Elaine Jiménez Y el Electro Point En esta jugada Y ahora La oportunidad El equipo Monarcas El snap Un poco alto Tiene tiempo Suelta Pase Yai Yai Ha sido hasta más De momento En segundo Down Sale el snap Eliana Galeano Nuevamente En controles En esta ocasión Va a optar Por la corrida La detiene Pero va a haber Penalización En la jugada Que complica Un poquito La visión Terrestre El equipo De Monarcas No les ha resultado Del juego aéreo En esta segunda mitad Tiene una formación Spread Tiene tiempo La QB Ahí se escapa De una Pero La D-Line De Cyclones Dice Esa jugada De película Que les pueda Poner de vuelta En el compromiso El Galeano Pase corto Completo Recorte Ese reloj Se drene Hasta que marque El 0-0 A la inteligencia Efectuar El equipo De Cyclones Y en efecto Va a correr El Loboide Se ha dicho Asegurando Y manteniéndose Inbounds Diana Bayar Aprovecha Pegadita El Silent De Cyclones Sigue Y sigue Y sigue Y vendrá La acción Para Cyclones Tras el tiempo Fuera Rivers Que da Cabela Para que Lane Jiménez Gane Primero Y muchas Muchas yardas Más Piso Fuera El terreno El equipo de Cyclones Que pudo encontrar Mayor espacio Para capitalizar Se ha logrado Llevar El triunfo De momento Pero Optan Por una Jugada aérea Quieren más Y tienen Dando penalización Y va a ser En contra De Cyclones Que van para atrás Bueno Ahora la tiene En el backfield Sale el snap Iliana la encuentra Nuevamente A Diana Bayar Sabe que no tiene Que se acomodar Para entrar A la cancha De momento Dama y caballeros Sale la jugada Con Iliana Santos Pase Y Completo Y cede En que llegan Las condiciones De este partido Pero acá Antes de una nueva acción Con el tiempo Detenido En 47 segundos Opta el coach Espino Por hablar Con su Qubi Le dan el anuncio Del play club Que se está acabando Así que veremos Si logra sacar El play a tiempo El equipo de Cyclones Sorprendentemente Si sale Iliana Santos Va A no arriesgar El lobo Inteligentemente Calura Fuerte el aplauso Para el equipo De Monarcas Que finaliza Su campaña Con el cuarto lugar En esta nueva edición Equipo de Monarcas